Nicolás Opa, besa la fuerza de darle de tomar al encounter y correr, la chica se mete una patada El novio de México regresó al Perú para armar una tremenda juerga en su casa que incluyó besos, patadas y mucha diversión Paso por acá para decirles, bueno, al auto que está abajo esperándome, a ese de los surracos que me están esperando A pesar de que Nicolás Porchela reveló que solo se quedaba unas horas en Lima, no dudó en aprovechar cada minuto para brindar con sus amigas, incluyendo a Flavia Laos y su hermana Kiara Laos Están estacionados al frente mío, el carrito negro, que el único que me ha venido a visitar por si acaso es este señor, así que me voy a México con mi terapia En medio de la juerga, las cámaras de amor y fuego captaron a Nicolás agarrándole del cuello a una joven para que tome, y luego dándole un beso La misteriosa mujer agarró un papel higiénico para limpiarse la boca, e incluso le dio una patada Bien, bien puestecito, así que no se preocupen, ahorita que bajen los saludo Al parecer, no le habría gustado que Nicolás le robe un beso en medio de la fiesta Recordemos que Nicola Porchela era el amo de las fiestas y juergas, haciendo que sus vecinos quieran expulsarlo Y no fue la excepción, los vecinos llamaron a serenazgo para cancelar la fiesta de Nicola Porchela El nuevo mexicano regresó a su tierra para continuar trabajando y hacer como si nada hubiese pasado, ya que no compartió nada de su fiesta Cabe señalar que Nicola tiene todo el respaldo de sus fans, quienes continúan dándole regalitos a través de sus redes sociales Al parecer, Nicola ya no regresaría a Perú en un buen tiempo, ya que no lo dejan juerguear tranquilo Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Big Pro por YouTube